no tengo aquí la llave no tengo aquí la llave pero si la tuviese si tuviese la llave creedme que abriría esta puerta al instante vamos sed bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring yo soy Majestad Magus y por fin sé como poner el arma a dos manos, tienes que mantener triángulo y pulso por ejemplo este mira, ya puedo utilizar el escudo a dos manos puedo bloquear, puedo hacer el parry pero además puedo golpear con el escudo ¿queréis jugar como el Capitán América? mira, ya podéis ser el Capitán América y además los ataques pesados son fuertes o si no queréis jugar como el Capitán América pues ir con la espada tienes tus ataques ligeros tienes tus ataques pesados puedes bloquear y además tienes una posición de combate especial y aquí puedes soltarlo volverte a poner y darle a aquí un corte o si no con el pesado y una embestida una maravilla de juego vámonos en el anterior episodio nos mataron algo que se repetirá en los siguientes episodios no os preocupéis que esta serie va a tener consistencia al menos en eso y aquí estamos en medio de unas catacumbas un señor nos dijo que saltásemos a la oportunidad pero lo entendimos como estuve a punto de entenderlo como salta directamente vamos a subir por aquí si me acuerdo bien si no se si hay nada por abajo voy a comprobarlo en un momentito eso nos lleva aquí quiero bajar ¿por qué quiero bajar? ¿por qué quiere Magister Magus bajar? sencillo porque no quiere perderse nada ¿qué hay aquí abajo? nada porque es una columna entera pensaba que habría algo pero no hay nada es la columna entera vamos a tirar de la palanca espera primero tienes que pulsar el triángulo y le das al botón por ejemplo del arma principal y ¡pum! ya puedes bloquear con la espada solo ya puedes ser Aragorn ahora podemos subir y ver que hay arriba curación urgente vale o puedo golpear o puedo bloquear creo que el golpe pesado es el mismo en ambos me estoy curando a lo loco no quiero curarme a lo loco ahora esto es lo que quería hacer voy con mi espada con mi simbolito sagrado no puedo pulsar eso ¿no? no vale eso está bien pondré en los comentarios en caso de que no queráis joder que fuerza tiene en caso de que no queráis que siga con este paladín como personaje pondré en los comentarios y os preguntaré si queréis un nuevo personaje necrolimbo vamos a probar la mecánica del sigilo vamos a ver si funciona primero y una pluma y una pluma de vuelo cositas a lo mejor podemos utilizar el arco que no se muevan que no se muevan que no se ¡ah! me ha pillado morid ardillas morid y me da energía me da huesos me da almas y aquí los llaman runas me dan huesos y aquí los llaman huesos aquí se puede craftear y esto es una calavera que no sirve de nada la calavera pero bueno vamos a ponernos aquí a hacer cosas vamos a tocar la gracia mira chicos he encontrado la gracia al asunto malísimo lo siento la gracia existe para guiar a los sin luz por el camino correcto algunos lugares de gracia conservan este poder incluso hoy en día sus rayos dorados te guiarán por el camino me dice que tengo que ir por ahí usa el mapa para comprobar tu posición actual mira aquí estamos consejito el mapa no me deja mirar el mapa completo el mapa tiene ciertos puntos donde indica donde está donde estás y donde está el el objeto para completar el mapa donde está el mapa visualizado porque aquí está todo oscuro aquí no podemos ver nada pero se podría ver si encontrásemos el mapa dentro del juego ah si eres un sin luz y vengo de las tierras de intermedias ya ya a ti te conozco este es el cabrón que no para de decirnos a todos que no tenemos novia y en burlarte de la gente por no tener novia hay un montón de gente que no tiene novia le daría un espadazo pero seguro que me va a dar algo si hago algo concreto vale vamos a intentar esto vamos a descansar aquí hacer que pase el tiempo viales añadir una recarga mejorar la restauración hacer que pase el tiempo hasta la mañana ¿dónde está para subir de nivel? no puedo subir de nivel bueno hay que morir de algo en esta vida altares de invocación en todas las zonas puedes encontrar efigies de mártires estas efigies son altares de invocación desde aquí es fácil invocar a otros jugadores como estoy en modo offline pues no puedo invocar a nadie vale es hora de enfrentarnos a este hombre muy materiales serbas a lo mejor no porque este va a caballo yo no voy a caballo este es grande yo soy chiquito ¿sería la segunda vez que me matan? y sea lo que sea que hay ahí también también es un no es un jefe pero creo que me ve creo que me ve me ve me ven me ven me ven puedes encontrar memorizar hechizos y encantamientos ya ya ajá tú eres el siguiente listo segundo una runa dorada vale y no me quedas tú facilito cuando haces un grupo de enemigos tus vías se rellenarán tengo dos esto es precioso eh y ahí vemos a nuestras siguientes víctimas las cabras no creo que las cabras no puedo ir a por las cabras vamos a por las cabras vamos a coger los materiales de aquí cabrita que que se ha puesto a rodar en serio y esto una runa dorada vale 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 y tú quién eres ah ya veo alguien fácil de asesinar no suelta nada vengo vengo en nombre de dios a darte y suelta algo saetas en caso de que necesitemos utilizar ballestas pues podemos utilizar saetas vámonos vamos a ver que hay por aquí fragmento de ruina aquí hay un campamento podremos investigarlo llevarnos los tesoros que hay aquí mira por aquí hay algo interesante hay una cámara bajo las ruinas ahí está más servas esto nos viene bien vamos a hacer este ataque sigiloso sí señor piedra de forja vamos a ir con cuidado no queremos gastar nuestra energía al correr más almas volvemos a las ruinas de la puerta y aquí hay una puerta en las ruinas a la puerta vamos a avanzar vamos a ver tú no necesitas hacer nada y tú eres un caballero que me ha visto eh no cochino a ver que son varios vale vale de uno en uno no he gastado lo que quería gastar tú eres muy fuerte tú eres muy fuerte para que te pueda vencer así como así son dos ajá tengo un buen escudo vale vale hay que ir por la izquierda para vencer a este ahí estamos don lancitas don lancitas don lancitas cree que puede conmigo ven aquí compañero me he curado a lo tonto me he curado a lo tonto y ahora no me puedo curar y ahora no me puedo curar más saetas vale vale vamos a intentar no volver a hacer eso vamos a intentar mantenernos con todo el sigilo que podamos ¿esto qué es? saetas y una mariposa en llamas que bonito una mariposa en llamas pobre mariposa pero que bonito a no ser que hagamos parkour me ha matado ahora tengo que venir aquí a por las almas y volverán a estar todos los enemigos último lugar de gracia visitado porque la ifigie de marica no es un buen lugar para resucitar yo lo que quería era evitar que me matasen obviamente pero al morir revivirás en el último lugar de gracia que hayas visitado las runas que poseas se quedarán en el lugar de tu fallecimiento si vuelves a morir las perderás vale vamos a volver a ir por aquí y vamos a volver a intentar evitar que nos maten vamos a por nuestras almas son almas básicamente le pondrán otro nombre pero es que son exactamente lo mismo esto es dark souls x y oso es dark souls versión breath of the wild pero sigue siendo dark souls estoy diciendo que es un mal juego no en absoluto estoy diciendo que es un juego maravilloso vale y me da huesos finos de bestia a ver que tal vale mariposa mariposa de fuego no flor aurea y aquí hay algo fragmento de ruina calaverita eso es una runa dorada intento hacer el parry ahí está así se hace un buen parry parece ser que cuando brillan con el color blanco al morir te dan almas digo runas hasta luego pequeñajos vamos por aquí vamos a ver que hay aquí quien hay aquí quien es este hombre que me ha matado hace un rato me vas a dar mis almas o te voy a clavar mi espada para que haz nada he tenido suerte y aquí hay otro esperando esperando y mis almas donde están no ahora sin coñas no veo mis almas uy mis runas vuelven a estar conmigo hola trompetita que uy estáis viendo lo que yo estáis viendo como se han parado justo en ese punto estos enemigos piensan y estos enemigos piensan mira ahora me ha visto ahora si que me ha visto toma viene bien practicar un poco los parries antes de te he visto te he visto me intentabas dar por la espalda no Ya está Y tú me das saetas Y tú Mapa de Necrolimbo Ahí está Ya tenemos el mapa Ahora sabemos a dónde vamos O más o menos sabemos a dónde vamos Una antorcha no es una buena opción para defenderse Y voy a matarte Vamos Ahí está Algo más que puedas darme Algo más que pueda interesarme No, ¿verdad? No es material, es una seta Y mira, este está vigilando Por si viene algún ladrón como yo Pero no lo hace muy bien ¡Cofre! ¡Un mayal! Arma nueva, tenemos que probarla Mira, ahora tenemos el mapa del Necrolimbo ¿Qué me falta? Destreza Necesito destreza 18 Solo quiero ver el moveset Carga al ataque Originalmente los mayales Se pensaba que Eran armas Bueno Se piensa que los mayales No son armas tan comunes Y que se utilizaban sobre todo Para montar a caballo Existe una versión del mayal De hecho Esto no se llama mayal Esto es un mangual Porque solo utilizas una mano No eran tan comunes A veces se utilizaban a caballo Pero no eran tan comunes Usarlos Míralo, míralo, míralo Como se acerca Me tiene ganas Me tiene ganas Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Lo siento peta Pero En este caso no No me ha visto 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 Vamos a ver si puedo sacarme este crítico Ven aquí Ven aquí Vale Vale El punto es que ya Os he mostrado Cómo se juega Vamos a dejar Vamos al efigie de marica A ver qué pasa Si vamos a otro sitio diferente En vez de resucitar En En el mismo sitio En cada una de las zonas Puedes encontrar Efigies de mártires Estas efigies Son altares de invocación Necrolimbo Ah Y empiezo desde aquí Y me puedo cargar este de aquí Materiales Más materiales Otro fragmento de ruina Este gameplay está muy bien Hola Voy a recuperar mis almas Y me voy de aquí Los jabalíes se consideran grandes bestias Vamos a coger Nuestras almas Y vamos a terminar el vídeo Dice que aquí debajo hay Una zona más que Me ha visto Me ha visto Me ha visto Espero no morirme ahora Espero no morirme ahora Las almas Y nos vamos A ver Una runita dorada No me lo puedo creer No Sí, sí Me lo puedo creer Habéis visto Qué intención tenían De matarme Entre los dos De matarme Ufff Ufff Y ahora, ¿cómo entramos a la parte de abajo de las ruinas? Eso lo vamos a averiguar en un momentito Au Ah, no me digas más Ya sé cómo Ven aquí Mira, 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 mira No, no mires, no mires Porque aquí no hay nada Aquí no está lo que buscaba yo Vale Dame un minutito Dame un minutito Uh Ahí está ¿Qué tienes aquí para mí? Abrimos este cofre Y que hay bajo ¿Cómo se llega Espadón del juramento? Tampoco lo puedo usar Porque necesito más fuerza Vale Una cosa sobre la fuerza Esto es muy pesado para mí Y no hace todo el daño que debería hacer O sea que no puedo usarla bien Pero A diferencia de la destreza Hay una manera De usarla bien ¿Sabéis cómo? Usarla a dos manos Ahora lo puedo usar bien Como podéis ver Si le doy al triángulo Y le doy otra vez ¿Veis que tiene una X? En la esquina superior En la esquina inferior izquierda Sí La esquina inferior izquierda ¿Veis que el arma tiene una X? Significa que no la puedo usar bien Que no hace todo el daño que debería Pero Si la empuño a dos manos Sin problema La puedo usar sin problema Puedo golpear lo que quiera Puedo hacer mis críticos Puedo hacer mis golpes pesados Utilizar Una habilidad para Aguantar los golpes Y hemos descubierto La gracia Ya sabemos Dónde está la gracia Vamos a descansar Y me parece Que vamos a Ahí está Ahí está la waifu Chicos A la waifu Hay que quererla Hay que amarla Como si fuese ¿Qué tal? Creo que te vi en un videojuego De Sonic Es un juego de Wii De Sonic Además ¿Qué tal? ¿Qué tal tu ojo? Nos ofrece un trato Vamos a oírla Otra que nos dice Que no tenemos Doncella Básicamente Básicamente todo el mundo Nos dice que no tenemos Novia Porque Miyazaki nos conoce No tienes novia Bueno yo me pongo Como sustituta Voy contigo Sí Ven conmigo Anda Ven ¿Por qué? Sí 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 Nos da un anillito Silbato de corcel espectral Ahora Sí 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 Subir de nivel Puedes gastar las runas Como podéis ver Ahora podemos subir de nivel Podemos aumentar Los puntos de salud Los puntos de magia La resistencia Y además la carga La fuerza aumenta El daño de ataque La destreza aumenta El daño de defensa La inteligencia Los hechizos La fe Los hechizos de fe Y el arcano Nos ayuda con el descubrimiento Vamos a mejorarnos La fuerza Y un poquitín El vigor Sí ¿Por qué estamos Simpeando por esta chica? ¿Por qué estamos Simpeando por Por Melina? Porque nos sube de nivel Es útil Que nos suban de nivel Y también Porque es bastante mona No lo voy a negar Ala Ya soy nivel 12 Y Otro Otra Adición a este juego Puedes montar En corcel Pero eso lo mostraré En el siguiente episodio Como he dicho Si queréis Que juegue con otro personaje En vez de este paladín Decidlo Decidlo en los comentarios ¿Qué preferís? ¿Juego con un samurai? ¿Me centro más en la fuerza? ¿Me centro más en En la magia arcana? ¿Lo que vosotros prefiráis? Simplemente Ponedlo en los comentarios Hasta entonces Mira Aquí tenemos Voy a equiparme cosas En la bolsa Pierdes runas Y vuelves al altar Vale Aquí estamos Ahora a ver si me acuerdo De como Vale El caso es que Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Donde Si vosotros lo queréis Tendré otro personaje